Fue un cromañón en el agua. ¿Qué decías, Itatí? Todo, de todo le dijeron. ¿Y dijo la verdad? Odiamos la verdad. En este país nadie quiere escuchar la verdad. ¿Cuál es el problema de lo que hizo Carrió? ¿Decía la verdad? Todos se tiran contra ella porque dijo la verdad. A mí me quedó bien lo que dijo, no porque sea de su partido ni porque no lo fuera. No, ¿qué importa el partido? Por supuesto. Pero dolió la dureza. Pero a ver. No, Carrió cortó esta cosa, esta chantada que se le estaba vendiendo a los familiares, de que todo estaba bien. Se les estaba mintiendo en la cara. Tal vez no era la indicada para decirlo, quizás. Bueno, alguien tenía que hacerlo. No, yo creo que... Dice lo mismo que estoy pensando. ¿Perdón, Itatí? Que están diciendo lo mismo de que pienso yo. O sea, no lo pudiste decir mejor. El domingo yo estaba escuchando, no importa. Estaba escuchando una radio y escuchaba la cobertura de la salida de su oficien. Chaval, los van a traer. Ahí sale. Cualquier cosa. Despiden con las banderas. ¿Dónde se ve todo terminado? Era todo un circo. Yo escuchaba eso y digo, ¿por qué este circo? Eso es para mostrar que trabajaban equipamiento internacional. No, no. Creo que crean que van a traer comida si ya pasó la supervivencia. A ver, otra cosa más. A mí me parece perfecto y habla muy bien del nuevo momento político del país, que todo el mundo haya venido a ayudarnos. Si fuera el gobierno de Cristina Kirchner, no hubiera venido ni Juan Pérez a ayudarnos. No, no hubiera corrido si venían. Es mérito de Macri que haya venido como vino todo el mundo que vino. Ahora, también pongamos eso en un contexto. Es absolutamente secundario la cantidad de países que vinieron frente a la necesidad que tenemos de encontrar el submarino y sobre todo los 44 con vida que teníamos. Y lo malo de Carrió... No es secundario. Fabián, lo malo de Carrió es que mientras la Armada le dice a los familiares una cosa, se enteran por la televisión... Exactamente. Porque si hubieran mandado a Carrió a hablar con los familiares a decirle... Nada más Carrió peor. Carrió dice, no, a mí se me ocurre. Carrió dice... Muy inteligente, Carrió, ¿eh? La frase de ella es muy inteligente. Dice, lo llamé a Marcos Peña y le dije que me diga la verdad. Y ella dice a una jugada... Y ella relata lo que le dice el jefe de gabinete. Y ella no lo puede decir, ellos son representantes del Estado, yo soy representante del pueblo. Yo puedo decirlo. Y no van a hablar en contra de sí. Claro. Ella tiene que decir porque es nuestro representante, ella representa al representante del pueblo y los otros son representantes del Estado. No tienen que blanquear.